Más de un centenar de sanitarios se ha concentrado a las puertas del hospital universitario en protesta por la brutal agresión sufrida por un equipo del 061 cuando estaba atendiendo una urgencia en una vivienda de Hadou. Les propinaron patadas y puñetazos, además de intentar ahogar a la enfermera. Una agresión que derivó en la posterior detención del implicado y en el inicio de un procedimiento judicial. Doloridos y afectados psicológicamente, el médico, la enfermera, el técnico de transporte y el conductor de la ambulancia intentan hoy superar un hecho que ha generado una cadena de protesta en la sanidad local. A las puertas de todos los centros sanitarios y también en el hospital ha habido paros de 10 minutos para poner de manifiesto la repulsa ante una cadena de agresiones que va en ascenso. El director territorial de Ingesa, Jesús Lopera, se ha encargado de leer un manifiesto de condena por los hechos, reclamando a toda la sociedad tolerancia cero. La confianza es uno de los elementos fundamentales en la relación paciente-profesional-sanitario. Por ello, la entrada de la violencia hacia nuestros profesionales atenta gravemente en la vida del profesional agredido y atenta también contra la sanidad de Ceuta y contra todos los servicios y contra todos los agentes que trabajamos para la sociedad, entre ellos los sanitarios. Es por eso que este acto debe de ser condenado, no solo por organizaciones sindicales, colegios profesionales e Ingesa, sino por toda la ciudadanía. El presidente del Colegio de Médicos, Enrique Robiralta, se ha solidarizado con los agredidos ante un caso que significa y representa la sangría en materia de violencia contra los sanitarios, que no solo se produce en Ceuta, sino en todo el resto de España. Resulta incongruente que quienes están para atender a la sociedad sean atacados de esta manera tan cruel. Es desear una pronta recuperación a estos cuatro compañeros, a estas cuatro víctimas, que probablemente estén sufriendo secuelas físicas y sobre todo psíquicas. Desearle una pronta recuperación, todo nuestro ánimo a ellos y a sus familiares. Lo segundo, por supuesto, apoyando lo que ha dicho Ingesa, condena, repulsa y absoluta indignación por unos hechos que para nosotros resultan absolutamente execrables. La violencia sanitaria está carcomiendo nuestro sistema sanitario, puesto que se basa en una relación necesaria de confianza entre el médico y el paciente. Si esto no se cumple, la calidad asistencial de nuestro sistema sanitario, de verdad, que está en serio peligro. En cuanto al refuerzo del protocolo en materia de seguridad ante lo ocurrido, Ingesa ha recalcado que se está avanzando en medidas, habiendo una interlocución rápida con la policía. Nuestro objetivo es agresiones cero, aun a sabiendas que eso es imposible. Es posible cuando toda la sociedad se conciencie, cuando toda la sociedad se conciencie de que los profesionales somos un bien necesario, que estamos para trabajar por su salud y que es inconcebible que nadie reciba una agresión de este tipo. Los compañeros están ahora mismo en un juicio rápido, del que todavía no sabemos los resultados, esperamos su pronta recuperación, pero pasaron ayer un momento muy, muy difícil, muy, muy complicado y al que nadie tiene derecho a pasar por ahí bajo ningún concepto. Por su parte, Elizabeth Muñoz, secretaria autonómica de SASE, ha trasladado los ánimos a los compañeros agredidos, haciendo hincapié en que la mayoría de las agresiones se producen en el ámbito domiciliario, como sucedió en la tarde de ayer en Hadú. Por eso pide más refuerzos en esta salida. La mayoría de las agresiones físicas se producen en el ámbito domiciliario, como ha sido este el caso. Queríamos recordar que también, no solamente el 061, en el 061, como habéis podido comprobar, acuden tres personas dentro de la ambulancia que atienden a los pacientes, han sido tres los agredidos, pero por ejemplo, en los domicilios que atiende enfermería, en el SUAP o en los centros de salud, solamente acude una enfermera, que en un caso así se ve totalmente desbordada y totalmente imposibilitada de pedir auxilio. Nosotros ya en su momento trasladamos a la INGESA que era necesario tomar medidas y que en ningún caso una persona sola debería acudir a los domicilios para hacer cualquier tipo de intervención de enfermería médica o cualquier otro tipo de intervención sanitaria. Desde aquí queremos aprovechar esta ocasión para incidir en que se dé una cobertura al personal que acude a atención domiciliaria y a su vez al personal en general de todas las instituciones sanitarias de la ciudad, privadas o públicas, que denuncien, que no dejen en el silencio las agresiones verbales. Muchas veces las agresiones físicas no son más que una consecuencia de haber ido permitiendo durante mucho tiempo las agresiones verbales.